Hombre, te he dicho que sujetes. No que tires, tengo un poco de cuidado, hombre. Sujetar y tirar son cosas distintas. Es imposible. Ay, ¿sabes el trabajo que me ha costado instalar este sistema? Perdona, eh, disculpa. Oye, oye, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde se te ha dado ese nombre? ¿Ese nombre de dónde lo has sacado? El de esa lápida, ¿de dónde lo has sacado? ¿Qué lápida? ¿Para qué son esas lápidas? Tranquilo, ¿pero qué te pasa? Esas lápidas son para la feria. Son pura decoración. Y los nombres me los he inventado yo, no iba a ponerlo de verdad. Joder, pues lo ha hecho. Mi nombre es Antonio Ortiz de Zárate. No me jodas, ¿eh? ¿Me las echas? Solo puedo responder por una y es correcta. ¿Quiere ver algo? ¿Qué ve? Pues... Toma guardias divinas y un preso. Un preso. El preso es usted. Hostia, eso es verdad. Tremendo, ¿eh? ¿Y esto cómo puede ser? No sé qué es lo que está pasando realmente. La reacción de Maximiliano al ver el dibujo me dejó un tanto descolocado. Y Ana... ¿Tiene algo que ver en esto? Todo esto no tiene ningún sentido. ¿Mi mujer no le daría mi nombre cuando encargó el marco? Sí, dale, que no. ¿De verdad no quieres un poco de paella? No, no, no. No tengo el estómago como para comer. No le den más vueltas. Las lápidas llevan hechas más de un mes. Ya, pero... ¿No habrá utilizado la guía telefónica últimamente o algo donde haya visto mi nombre? Mire, yo dibujo para una revista esotérica y quizá usted... ¿No has visto esta erótica? Esotérica. Tú le das demasiadas vueltas a la cabeza. Vamos a ver, vamos a ver. Según tú, ¿qué hay después de la vida? A coño responde, no creo que sea tan difícil. La muerte. Hombre, claro, claro, claro. Pero después de la muerte. Los ataúdes. Los ataúdes son la única verdad absoluta. Porque después de los ataúdes sí que no hay nada. Ya. Pero usted tiene mi nombre en una lápida y yo le tengo a usted en un dibujo. Es como si estuviéramos conectados. Somos un fenómeno único. Somos gente aparte y hay que buscar el porqué. ¿Gente aparte? ¿Gente aparte? ¿Pero tú sabes lo que es la gente? Mira, hijo. La gente se pasa la vida gastando. En muebles, en ropa, en coches, en apartamentos, en chalets. Lujo, lujo, lujo y más lujo. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Porque cuando te mueres a la tumba no te llevas nada. No te puedes llevar nada. Salvo una cosa. El ataúd. Te llevas al ataúd, ¿verdad? Bien. Pues cuando llega el momento, el ataúd, ese mueble tan importante en el que se supone vamos a descansar eternamente, la gente va y se lo encarga a un chapustero. ¿Por qué? Porque la gente, hijo mío, es idiota. Como yo siempre digo, cuando la muerte te lleve de la mano ten contigo un ataúd masiviriano que nosotros siempre miramos por el cliente. Bueno, pues no. La gente es idiota. Se voy a terminar el marco. Tardaré un ratito. ¿Me acompañas? No sé si soy yo este calor tan pegajoso, pero creo que Maximiliano no se terminaba de tomar en serio lo de la coincidencia. Joder, qué calor. Es para volverle a un loco. ¿Ha hecho usted algo por lo que pudiera ser procesado? ¿Algo como bien? No sé, cualquier cosa. Bueno, de niño en el pueblo le robaba las peras al cura con los amigos. Era muy gracioso, porque el hombre después en el sermón nos lo hinchaba en cara y nosotros a la semana siguiente repetíamos. Si eso es un delito... Bueno. Y ya de joven tuve una aventura con mi prima. No sé si por eso me pueden encartelar, porque ahora con esto de la liberación sexual el mundo se ha vuelto del revés. Si hubieras visto a mi prima... Max. ¿Usted cree en el destino? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Estudiemos la situación. Me estás queriendo decir que como yo he escrito tu nombre en la lápida y como tú me has dibujado a mí sin conocerme y que como la fecha que yo he puesto en la lápida es la correcta, ¿La otra fecha también puede ser la correcta hoy? Entonces debes quedarte aquí esta noche, porque si vuelves a tu casa corres el riesgo de tener algún accidente. Te puede atropellar un coche o te puede morder un perro ahora que está... Siguió con una retaíla de catástrofes impensables que seis horas antes me hubieran producido risa. Pero no me reí. Apoyadas contra la pared o los cables de alta tensión que están por ahí, sueltos y pelados. Nada, decidido. Decidido. Lo mejor que puedes hacer es quedarte aquí esta noche al menos hasta las doce. Entonces veremos lo que pasa. Termino Margo dentro, que se te hará más fresquito. Maximiliano está ocupado afilando unas herramientas al tiempo que fuma uno de sus puros. Estoy escribiendo esto ahora que los acontecimientos aún están frescos en mi memoria. Maximiliano, que parece un hombre hábil con sus herramientas, va a terminarme el marco en cuanto haya acabado de afilar el cincel. Hoy es 23 de agosto de 2001. Son las once de la noche. Antes de una hora me habré ido, pero el calor es agobiante. Como para volverle a un olón. Antes de una hora me encontraron las hojas. Segunda noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.